Descensos del 0,3% al cierre de las bolsas europeas en esta jornada de martes marcada por los malos datos de PIB tanto en Alemania como en la zona euro. No obstante, estas caídas están lejos de los mínimos intradía ya que Fitch ha colaborado a que los descensos se aminorasen tanto en Europa como en Estados Unidos. La agencia de calificación ha confirmado el rating triple A de Estados Unidos y su perspectiva estable solo una semana después de que S&P lo recortara en una decisión histórica. Para Fitch, en contra de lo que pensaba su colega S&P, la economía, la principal economía del mundo, Estados Unidos, es perfectamente solvente. Los descensos para Libes35 en la sesión de hoy ascienden al 0,4%, ha terminado en los 8.674 puntos. Y dice el experto de Web Financial Group, José María Rodríguez, que ahora mismo el selectivo español está en tierra de nadie, entre la resistencia de los 9.200 puntos y el soporte de los 7.767 puntos. Mientras el IBEX no sea capaz de saltar por encima o por debajo de estos niveles, dice este experto que los movimientos, por violentos que sean, carecerán de importancia. Solo un IBEX claramente por encima de los 9.200 y también Santander y BBVA por encima de los 7 euros nos harían pensar en que las subidas que hemos visto en las tres últimas sesiones son algo más que un rebote. Este experto también nos ha matizado los comentarios que veíamos esta mañana en el pulso de mercado y que apuntaban, según Barry Ritzholz, a que una corrección del 30% después del fuerte rally que empezó en marzo de 2009 y terminó en abril de este año sería viable. Pues bien, Ritzholz se refiere a Wall Street, donde las caídas entre los máximos y los mínimos de este año se han quedado en el 17%. Por lo tanto, la bolsa de Nueva York tiene margen hasta ese 30% viable. No hacia Europa, porque nos recuerda José María Rodríguez que las caídas, en el caso del viejo continente, ya ascienden a ese 30%. Por lo tanto, en el viejo continente ya no hay margen de caída.